El objetivo de la acción legislativa que se pone a consideración de este alto pleno deliberativo es realizar un respetuoso exhorto a los municipios del Estado de Quintana Roo, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Turismo, a efecto que puedan garantizar el libre acceso y tránsito de todas las personas a las playas, zonas costeras, lagos, lagunas, liberas y bahías del Estado de Quintana Roo. Toda vez que, si bien es cierto que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 11, reconoce el derecho humano al libre tránsito por el territorio nacional, este derecho es muchas veces trasredido por diversas autoridades y particulares, siendo una de sus modalidades cuando se le impide el libre acceso, tránsito y circulación de las personas a las áreas naturales enunciadas anteriormente. Es importante hacer mención que es una práctica generalizada y habitual por algunos hoteles, restaurantes y demás negocios que se encuentran ubicados en zonas estratégicas, negarles a las personas el acceso a zona de playa, costas, lagunas, lagos y bahías, alegando que dicho espacio es propiedad privada, lo cual trasrede el derecho al libre tránsito y circulación de las personas. En este sentido, resulta imperativo hacer referencia que las multicitadas zonas naturales son bienes nacionales y, por lo tanto, son de uso común para todas las personas. Esto con fundamento en la Ley de Bienes Nacionales, en su artículo 7 y 8, y de manera particular, en el caso de las costas y las playas, el reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zonas federal, marítimo terrestre y zonas y terrenos ganados al mar, establece en su artículo 7 que las playas y la zona federal, marítimo terrestre podrán disfrutarse y gozarse por toda persona. El Estado de Quintana Roo se distingue por sus bellezas naturales, por lo cual resulta necesario y con forma de derecho, por lo antes mencionado, que todas las personas puedan tener libre acceso, tránsito y circulación a las playas, zonas costeras, lagos, lagunas, riveras y bahías. En este sentido, el presidente de Sordo es a los municipios del Estado de Quintana Roo, a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático. Tiene el único objetivo de garantizar el libre acceso y tránsito a todas las personas del Estado de Quintana Roo, a efecto que no se sientan intimidadas o amenazadas por ninguna autoridad o particular y pueden así disfrutar de las bellezas naturales de su propio Estado. sobre todo en periodo ocasional que se avecina Semana Santa. Por lo cual, espero poder trabajar de manera coordinada con la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales a efecto que se pueda robustecer la presente acción legislativa con la participación de todas las diputadas y diputados miembros. Por su atención, muchas gracias.